Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno, vamos a compartir ya la pantalla y vamos a dar inicio a la clase. En cuanto a lo que estábamos viendo ayer, les había incorporado en la pantalla de WhatsApp las pantallas que ayer no pudimos ver. Estas sí son actualizadas, son del año 2023 para que ustedes las consideren. Quiero saber si pudieron hacer o las personas que tenían inconvenientes, verdad, que ayer publicaron la lista, si todos lograron resolver sus problemas para poder enviar notas, verdad, que ayer nos pidieron unos minutos de la clase para poder ver lo que era la gente que todavía debía, verdad, evaluaciones. No sé si todos lograron resolver o si todavía tenemos personas que están teniendo problemas con las plataformas y los exámenes. Todos estamos bien, no hay problemas con los exámenes y estamos cumpliendo con las entregas. Yo no puedo ver, solamente la administración puede ver si ustedes están cumpliendo las evaluaciones. Solamente las puedo ver estipuladas en los tiempos de las secciones, pero no puedo ver si quién las está cumpliendo o no. Por eso les pregunto. Ayer nos tenía ya marcado el calendario de clases que teníamos para realizar ya el laboratorio 7, que responde al mercadeo de las redes sociales. Este fue el tema que vimos ayer. Así que no sé si tienen alguna pregunta, duda o comentario de las evaluaciones o las han ido pasando y ya las están sombrantando. Hola, buenas noches. Hola. Dígame. Acabo de ingresar, les estoy saludando. Ok, ya me di cuenta. Es que les estaba preguntando por las evaluaciones y habían tenido dificultades o se las están llenando, pero no contestan. No sé si. Ah, no, yo todo bien. O si ya las hicieron, ¿verdad? Sí, no, yo voy al día. No quiero que me regañen ahí, Jorge. Sí, sí, ayer sacó el cincho, Jorge. Ajá, sí, todo bien, todo bien. Todo bien, vaya, bueno, vamos a asumir que está todo bien, ¿verdad? Y que después, pues ya cuando terminemos el curso número cuatro, que es la otra semana, ya salimos el jueves de la otra semana, vamos a estar libres, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Pero ahí sí ya no voy a estar, ya no voy a estar, ya no voy a estar dando las clases para poder ahí más o menos ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si no que iba, ya vamos a pasar todas las asistencias, notas y todo, y sí va a ser un poquito más difícil, este, ayudarles. En el chat, ¿verdad?, les había pasado lo que eran los horarios y los días en los que pueden publicar o según una investigación, ¿verdad?, en las redes que pueden hacer sus tipos de contenidos y en qué momentos son los más factibles del día, así como los días de la semana, así como los peores, ¿verdad? Así que ahí las revisan, en el WhatsApp, para que las tengan a la mano, en cualquier cosa que las necesiten. El día de hoy vamos a comenzar viendo un tema distinto, que es el marketing conversacional. Este marketing es una nueva dimensión, ¿verdad?, de la parte del marketing digital. Ha surgido por medio de este boom de la internet, que es la interacción de las marcas con los usuarios de manera espontánea a través de diferentes plataformas de mensajería y chatbots como Messenger, WhatsApp o conversaciones, ¿verdad? Esto es diferente, eso no es solamente un servicio al cliente, sino que se puede ver, ¿verdad?, de que antes de que a uno le contesten. Por ejemplo, hay algunos bancos, ¿verdad?, algunas que mientras uno está esperando, le dejan ir alguna información de la marca o algún tipo de nuevo servicio que se está ofreciendo a las personas. O, ¿verdad?, dentro de las mismas conversaciones que se están teniendo, ya sea por medio textual con un ejecutivo, se dan ciertos tipos de promociones que nos dicen, ¿verdad?, ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Por ejemplo, en las tarjetas, en los bancos, ¿verdad?, le preguntan a uno, mire, ya tiene afiliado su recibo, ¿verdad?, de pago, ¿verdad?, porque se los podemos agarrar, que no sé qué. También están las compras de saldo, ¿verdad?, de que las tarjetas se compran saldo entre una y otra y ellos se están peleando, o le ofrecen a uno puntos, o que las tarjetas, o mire usted y aplica, o mire eso, mire lo otro, ¿verdad?, mil promociones que ellos, pues, notan, ¿verdad? Entonces, ahí empieza como un tipo de marketing que nos permite, por medio del texto, aunque no sabemos si hay un nombre, ¿verdad?, hay una persona que nos dice buenos días, eso, una identificación de usuario, en la cual nos atienden y nos dicen qué es lo que está pasando. O si no, ¿verdad?, está un poquito, ¿verdad?, lo que es cuando nos contactan, ¿verdad?, pero eso ya es parte del telemercadeo. Es más que todo lo que es el messenger, el whatsapp o las conversaciones. Estas, ¿verdad?, son interacciones con clientes o clientes potenciales a través de distintos canales. Para conversar con un prospecto puede hacerse mediante una reunión personalizada, que eso es bastante difícil, ¿verdad?, menos que usted llegue al lugar, ¿verdad?, o casi nadie anda visitando de casa en casa, ¿verdad?, se llaman por teléfono, lo que yo les comentaba, ¿verdad?, que le empiezan a ofrecer a uno un montón de cosas, hacen una videollamada, ¿verdad?, no me acuerdo en qué, creo que en Omnisport o en Prado. A mí me sorprendieron, ¿verdad?, porque sí me hicieron una videollamada para prospectarme, para ver si me salía una cosa que yo quería comprar. Y el chico tenía una pantalla verde atrás, con una pantalla verde, ponen un fondo de imagen, ¿verdad?, la imagen que ellos quieran, y era un fondo muy agradable, la verdad, o sea, con la imagen de la marca. Y él identificado con su uniforme, ¿verdad?, o sea, realmente se miraba bastante profesional todo, mediante correos electrónicos, porque ya sabemos que él es email marketing, y también usando sistemas de mensajería instantánea, Messenger, Whatsapp o Telegram, ¿verdad?, más que todo Whatsapp son los que ocupan para este tipo de mercadeo conversacional. Según estudios recientes, los mensajes personalizados se han convertido en la opción favorita de todas las generaciones. También están estas promociones, no sé si a ustedes les caen, ¿verdad?, en los teléfonos, cuando ya va a ser más o menos a mediodía, tipo 11, empiezan a caer, ¿verdad?, empieza pedido ya, a mandarle las promociones que aplican del 2x1, o en las cuales le aplican el descuento gratis por llevarle comida, empieza Wendy's, Pizza Hut, Puedo Campero, podría ser también, que nos empieza, igual le empiezan como a las 5 y media, vuelven a comenzar, ¿verdad?, para mandarle, y mandarle, y mandarle, y mandarle, sobre todo también fines de semana, o si hay partidos de fútbol, comienzan a caer, ¿verdad?, las diferentes promociones. Yo ahorita tengo una de hace dos horas, imagínense, oferta campero, tengo una de hace tres horas de Pizza Don David, dice Uber Eats, Parma Value, a las 2 de la tarde, de ahí tengo otra de, quiero ver, de una de Amazon, con Amazon Business, y así sucesivamente, ¿verdad?, todas las promociones que me mandan, para poder estar siempre en contacto conmigo, ¿verdad?, y no que yo me pierda, ¿verdad?, sino que estar ahí siempre haciéndome dindón en la puerta, ¿verdad?, y que no me quede en el olvido. Entonces, estos mensajes, es como que están más de acuerdo con el tipo de forma de contacto que las nuevas generaciones utilizan, ¿verdad?, hoy todo es texto, es raro una llamada, una llamada ya es que de verdad urge, ¿verdad?, o que es importante, o que realmente debe haber una interacción, ¿no?, porque generalmente solo es texto. Aunque, ¿verdad?, la gran mayoría de personas que tienen acceso al dispositivo, ¿verdad?, este, siempre, siempre la van a escoger, ¿verdad?, la mensajería instantánea. El 56% de las personas prefieren enviar un mensaje de atención al cliente antes que llamar por teléfono, porque no van a estar con el teléfono colgado, ¿verdad?, no van a estar ahí, ¿verdad?, o algunos lo ponen en speaker, que es mucho más como desesperante, ¿verdad? Bueno, ese crecimiento en el uso de la mensajería instantánea por las personas ha obligado a los expertos de marketing digital a migrar muchas de sus conversaciones a este medio. De ahí el éxito que han tenido los chatbots, mediante los cuales es posible información de forma automatizada. O sea, este recurso no siempre es del gusto de todo el mundo, ¿verdad?, pero las nuevas generaciones es lo que prefieren, porque prefieren utilizar su tiempo en otras cosas, ¿verdad?, que para ellas son más importantes o más, o de mayor énfasis, ¿verdad?, que estar, por ejemplo, ¿verdad?, escuchando una grabación o una musiquita, ¿verdad?, que le repita todas las promociones, o una musiquita que le diga que ahorita los agentes están ocupados, ¿verdad?, y que, por favor, que muchas gracias por su tiempo, que siga esperando que lo van a poner con el primer agente disponible, eso es bastante tedioso. Entonces, una estrategia de crecimiento conversacional debe ofrecer los siguientes aspectos. Debe ofrecer el mensaje adecuado a la persona adecuada con la información correcta por el canal correspondiente en el momento justo y hacerlo siempre. Tenemos estos seis aspectos, ¿verdad?, que realmente no se cumplen hoy por hoy, ¿verdad? Hay muchas deficiencias en ese medio debido a que todavía no se ha logrado dar el 100% de automatización del proceso porque no siempre, ¿verdad?, se le pega exactamente a lo que la gente quiere porque esto se va actualizando en base a métricas obtenidas, ¿verdad?, y son respuestas dinámicas que se van consultando en un cúmulo de respuestas ya grabadas, ¿verdad?, y que simplemente dan, ¿verdad?, la respuesta que tienen más próxima o la que la mayoría ha escogido como positiva al número de consultas que se hicieron. Entonces, el marketing conversacional, ¿verdad?, tiene que ser instantáneo, personalizado, interactivo, ubicuo, ¿verdad?, ubicuo, tiene que decir que sea como el ideal, ¿verdad?, y tiene que ser bien ubicado en lo que está diciendo y contextual. Pero, ¿qué significa todo esto? Vamos a ver qué es lo que significa cada uno. Tiene que ser una interacción en tiempo real, ¿verdad? Tiene que ser algo ubicado en el tiempo, en el cual realmente hoy la gente está más desesperada que antes, ¿verdad?, no sé por qué el COVID hizo una aceleración increíble de todo el mundo. Si bien mucha gente sintió que muchas cosas podían ser más lentas, ¿verdad?, porque se paralizó el mundo supuestamente, se paralizó, pero no, esto aceleró miles de procesos que antes de no haber sido así, realmente hubieran un montón de cosas que siguieran, pues, bastante obsoletas, como por ejemplo la educación, ¿verdad?, esta clase no la estaríamos recibiendo así, ¿verdad?, sino que estaríamos allá en inglés corporativo. A esta hora, imagínense con estas lluvias, estos tráficos y todo, este era en relajo que se arma en la noche. Entonces, realmente, este, tenían que pasar estas cosas, no es que las estoy justificando, sino que realmente hay muchas cosas que en realidad lo que hicieron fue saltar, ¿verdad?, y pusieron a la vanguardia un montón de servicios que realmente estaban obsoletos e hizo evidente varias cosas que podían cambiar sin necesidad de tantas, tantas cosas a medida que la exigencia lo representaba, ¿verdad?, porque la vida siguió, el mundo no se detuvo, supuestamente se iba a detener, pero no se detuvo porque la gente tenía que producir, tenía que comer, tenía que seguir viviendo y había que tener un dinamismo, ¿verdad?, o aprender una nueva forma de vivir, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, el marketing conversacional, ¿verdad?, en que nos ayudaba, nos empezó a ayudar a conectarnos de manera espontánea con los clientes. Yo sé que en otra época de la vida, recibir un mensaje, ¿verdad?, o tener una conferencia, una videoconferencia, ¿verdad?, o por lo menos una videollamada, las videoconferencias eran más comunes en el trabajo para gente que trabajaba virtualmente que eran ciertos rubros que tenían ese privilegio por el tipo de trabajo que se desempeñaba, pero en ese momento muchos trabajos, por no decir todos, se fueron de manera virtual y quiera ser o no, las empresas de mensajería instantánea tuvieron ese boom, ¿verdad?, ese boom de que crecieron exponencialmente y lograron posicionarse, ¿verdad?, en el mercado de una manera bastante grande. Recibir una videollamada en ese momento, un mensajito, era un consuelo grande, ¿verdad?, porque significaba que estábamos en contacto con las personas que no podíamos ver presencialmente o estar cerca. Entonces, ¿verdad?, también nos dio atemporalidad. Podíamos estar cerca de los clientes, no importaba el horario, no era de que a las 5 ya estaba cerrado, ¿verdad?, o era sino que hubo una gran flexibilidad. Yo me acuerdo que, claro, de hecho, ese plan que tengo todavía, me dieron un plan de 6 meses, imagínense, cuando antes era 18 meses y no había forma de bajarle a eso, ¿verdad?, y a los 18 otra vez renovar y si no lo empezaban a acosar, ¿verdad?, de que lo tenía que cambiar y lo tenía que cambiar. A mí no, ¿verdad? A mí me dijeron 6 meses sin amarrarme a contrato, solo eso, ¿verdad?, y me ofrecieron 15 dólares, imagínense. O sea, realmente era un súper mega precio y es el plan que conservo actualmente. O sea, y no me han pedido, sí me han pedido renovar el contrato, pero yo creo que así era un porvencido, porque jamás, ¿verdad? Entonces, y me empezaron, solo creo que he ido una tan sola vez, ya claro. Y de ahí no he vuelto a ir en tres años, imagínense. Entonces, nunca más, ¿verdad? Toda la firma, ¿verdad?, el contrato era virtual. Solo se conforman con un sí que se escucha en la llamada, si eso es válido legalmente para que conste en cualquier cosa, de verdad que en la llamada yo dije sí. Y también un correo, ¿verdad?, en el cual yo tengo que mandar mi documento donde diga que también acepto. Eso es lo que se logró, ¿verdad? Entonces, utilizando esos chatbots también y plataformas de mensajería instantánea, toda la comunicación con esta persona, que a su vez también estaba, no estaba en claro, sino que estaba desde su casa. Y eso se lo digo porque en varias, me ocurría que se oía el perro, ¿verdad? Se oía el perro de la casa y yo sabía que era una persona que también estaba trabajando al igual que yo desde casa. Todo eso no era normal en otros ambientes, pero ahora sí, ¿verdad? Entonces, usted sabe en este momento que usted está hablando con una persona en tiempo real. No a mucha gente le gusta este tipo de intervenciones o está escuchando todos estos sonidos. Hay gente que prefiere mejor estarle diciendo de una lista esta, 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 esta y al final, ¿verdad?, escuchar a alguien o muchas veces ni lo escucha. En el servicio del Banco de América Central así es. Nunca le contestan en una llamada. Siempre todo, a pesar que esté chateando con una persona, todo es a manera de chat. Bueno, de ahí seguimos con la otra que es escalabilidad personalizada. La escalabilidad del marketing por ventas nacional se basa en la versatilidad de los chatbots. O sea, que si usted siente que no le ayuda, no es un, no es versátil, por lo tanto, no es escalable. ¿Qué significa? Esto significa que no pueden o no ayudar en gestiones múltiples con conexiones a la vez y eso corresponde un poco también a lo que es la parte informática, ¿verdad? Entonces, esto es lo que pasa que hay que meter un montón de información, ¿verdad? Hay tablas dinámicas que lo que hacen es combinar queries. O sea, y hay tantos casos, ¿verdad? Hay tantos casos que alimentan. Posiblemente la inteligencia artificial ayude a todo eso, ¿verdad? Y pueda generar mejores respuestas en el sentido de que ya, ya se puede hacer una manera personalizada, ¿verdad? Ya le va a aparecer un muñequito, aunque sea hablándole y sonriéndole, que usted puede pensar que sí, es alguien, ¿verdad? Pero realmente una persona, ¿verdad? Yo me acuerdo que son los que están atendiendo todas estas cosas, son a veces hasta cinco chats en el momento y les ponen un timing, ¿verdad? Un tiempo de resolución. No puede estar con una sola persona millones de horas, ¿verdad? Sino que tiene que, tiene un cierto tiempo para resolver, para evacuar la verdad, el cue que le llaman, el famoso cue. El famoso cue es la línea de espera que tienen. Puede apoyarse también en la automatización y la inteligencia artificial para que esta gestión aparezca, ¿verdad? Siempre de uno a uno. Muchas veces, ¿verdad? No siempre detrás es que está solo el robot, sino que tal vez esta persona solo está leyendo y le puede copiar y pegar la respuesta de cajón. Eso también se puede pensar, ¿verdad? Le digo porque yo sé que así es. Solamente se le rellenan los campos que son customizables y ya se le pone, ¿verdad? La gran respuesta porque es mentira. No todo el mundo es tan hábil a la hora de digitar y de escribir y también están los errores de ortografía, ¿verdad? Para que no se vaya toda esa información con eso. Ahora, el otro aspecto es el foco en el engagement. La interacción uno a uno que se da, o sea, ahí no hay más, ¿verdad? Usted no está con un grupo, sino que está uno a uno y en tiempo real permite evaluar rápidamente el interés de los prospectos. O sea, la atención está concentrada. Y hay muchas personas que tienen esa habilidad de estar multitasking, ¿verdad? De que, ah, con este, ah, con este tengo que ir a arreglar el, tengo que ir a hacerle, tengo que hacerle un cambio de router, con este otro no, con este otro se le cayó el control, ¿no? Este no aplica, este no sé qué era. Y se tiene, es personas muy, que tienen que tener claras las políticas de los contratos para saber qué hacer o a qué no aplica ese cliente o qué es lo que se le puede dar o no se le puede dar. O también tener el discernimiento de saber a qué rápidamente, ¿verdad? Transferirlo a otro departamento si no puede solucionar. Porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que para qué lo va a estar teniendo si no le puede ofrecer una respuesta. Y puede, ¿verdad?, hacer ventas. Ahí, por lo menos en call center, hay tres líneas definidas, ¿verdad? Está la parte de lo que ventas, el servicio al cliente, soporte técnico, ¿verdad? El soporte técnico es la parte más difícil, porque aparte que tiene que manejar su habilidad técnica, tiene que estar atendiendo al cliente, tiene que tener un buen servicio al cliente, porque a veces hay gente muy enojada y tiene que saber que dominarla y poderla manejar en su frustración y calmarla, ¿verdad? Y después hacerle, si es posible, una venta. Una venta que obviamente, ¿verdad?, no tiene comisión como en la parte de ventas que ellos para eso están, ¿verdad? Solo para vender. Pero lo otro, ¿verdad?, lleva como mucha más experiencia, ¿verdad?, porque no necesariamente le va a muchas personas, ¿verdad? Tal vez lo que les pasa es que no han conectado el printer, ¿verdad?, y no se han dado cuenta. Y cuando ya llaman, ¡ay! El print o la conexión está mala, ¿verdad?, o el switch no sirve, ¿verdad?, y no se han dado cuenta, o el perro ha mordido el cable, cosas así, ¿verdad?, de que cuando se vienen a dar cuenta, el enojo pasa a ser un enojo, pero enojo de que pasaron una gran vergüenza, ¿verdad? Entonces hay que saber manejar todas esas situaciones. Entonces hay que enfocarse, ¿verdad?, ¿qué es lo que realmente en ese marketing conversacional se está teniendo en cuenta? Lo que se llaman los CQLs, que son los Conversation Qualified Leads. ¿Qué significa los Conversation Qualified Leads? Cuando yo sé que desde el principio, cuando me habla ese cliente, no todos dicen quiero comprar esto, que ganan fuera, ¿verdad? No es así, sino que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo hasta llegar al momento en el que convencerlo de que lo único que lo va a salvar de la situación que está es que tiene que comprar. Entonces, ¿verdad?, necesitamos detectar en ese momento en que esa persona está lista para entrar en contacto con ese representante y evaluar si la situación ofrecida es adecuada para ella o no. Entonces usted le va a decir, ah, mire, mide tanto, o le va a decir el rendimiento, o le va a decir la garantía, o le va a decir qué colores tiene. Tiene que detectar qué le tiene que decir a ese cliente, qué lo va a convencer. Tiene que ir, en el momentito, tiene que hacer el perfilado, el brief, el perfilado, el foda y todo, ¿verdad? En el momentito la tiene que echar en el aire para, por medio de la voz, ¿verdad? Saber si es un cliente también que con cucharada le va a sacar la información, ¿verdad? Hay gente que no le da mucha información y no necesariamente, ¿verdad? Porque no, no sea así. Fíjese que le voy a contar una historia que siempre dicen, ¿verdad? La mejor, el mejor, el mejor vendedor del mundo, dicen. Este, es, dicen que llegó un señor, ¿verdad? A, a comprar un tractor. El tractor no cuesta cinco, ¿verdad? Entonces, vino el, el, el primero, el primero que llegó, ¿verdad? O sea, cuando el señor preguntó, le preguntó a uno de los, a uno de los vendedores, mire cuánto cuesta esto. Y como el señor llegó todo humilde, ¿verdad? Era prácticamente una persona del campo. Entonces, este, el señor no le vio talla. Entonces, dijo, ah, esto cuesta tanto. Bueno, ¿qué? No le vio, como dicen, no le vio planta, ¿verdad? Entonces, solo le, lo abandonó, ¿verdad? Lo abandonó. Entonces, vino y siguió viendo, siguió viendo hasta que apareció otro, ¿verdad? El novato. El novato, el que no le tenía miedo a nada y que realmente su deseo de vender era completamente, tenía que vender, ¿verdad? Como fuera, su comisión y todo. Y no le importó la apariencia del cliente, simplemente la misión que él tenía, vender. Cuando le, cuando lo vio observando el vehículo, aunque no hablaba, le empezó a ofrecer, mira que esto tiene, que no sé qué, que, que ya. Dicen que el señor bien callado, solo lo oía, miraba el carro, lo oía, miraba el carro, ¿verdad? Y al final, ¿qué le, qué le dijo? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Dice que el señor todavía se quedó así, pero lo vio que llevaba un sumorralito, llevaba un sumorralito bien ahí, entonces, algo gordito. Y le dijo, bueno, mire, le dijo, es todo, me parece, le dijo, pero solo si me ayuda a contar, le dijo, porque yo lo traigo en billete pequeño. Y va sacando del morral ese señor miles de dólares, de uno en uno, de uno en uno, pero el señor los había ido reuniendo para ir, y al final le ajustó para él comprar el tractor, para poder sembrar en su terrenito. Entonces, ahí, ¿quién fue más astuto? El vendedor, ¿verdad? Que ya tenía tanta experiencia, ¿verdad? Pero por apariencia del cliente, no supo juzgar lo que estaba viendo. O, al final, el otro que simplemente, no importa quién le va a vender, ¿verdad? Si usted lo va a vender, pero lo que importa es que compre. Lo importante es que usted ejerza todas las técnicas. Y si esa persona tiene el dinero, ¿a usted qué le importa? Como se mira, lo que le importa es que le compre, ¿verdad? Y que cumpla con las características que se ha trazado en el perfil. Entonces, ¿verdad? Pero eso lo estaba viendo, me va a decir usted, pero ¿y en el teléfono? Ah, usted tiene que ver cómo le saca las palabras a esa persona. Tiene que tener las preguntas estratégicas para hacer que esa persona hable. Hable y le dé la suficiente información como para usted, tarde o temprano, hacerle el, en inglés se llama pitch. El pitching es que usted le lance, pues, le lance la oferta. El pitch es que usted le diga, ¿lo quiere o no lo quiere? ¿Lo compra o no lo compra, verdad? ¿Sí o no? Punto, de un solo. Ese es el pitching. Cuando usted le empieza a hacer el pitching, es que ya lo está como perfilando, ¿verdad? A que sea un lead. Entonces, para que ese contacto diga si le parece o no le parece, ¿verdad? Pero usted no sabe esperar hasta el día siguiente o cuando le paguen, sino que usted lo va a querer ya, ¿verdad? Que el tarjetazo lo dé, no, es que mire, que fíjense, que le voy a preguntar a mi esposo, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchas mujeres, ¿verdad? Así es que fíjense que eso lo andaba averiguando, eso lo andaba queriendo precio, ¿verdad? No, ¿verdad? Un SQL o un Conversation Qualified Lead se caracteriza por saltarse varias de las etapas. Usted no va a andar ahí con un checkbox. Ah, me dijo que le gusta. Me dijo que esto. El call to action, ya, no, hombre, o sea, eso no es así. No se tiene que, no es un lead tradicional lo que usted está haciendo, sino que tiene, tiene solo, o es ahora o ya, ve, o nunca, como dicen. A ver, tenemos un comentario. No hay clientes malos, son posibles compradores a largo plazo. Con tan solo tenerlo en WhatsApp y colocar publicidad en los estados, lo enamora poco a poco. Quiero ver, déjeme pensarlo. Pues, si es un cliente visual, sí. Tal vez, posiblemente, pero si es un cliente. Por ejemplo, hay gente que como no le están hablando, no le gusta estar en el chat. Ese es auditivo. Porque como no escucha a alguien que le está ahí dorando la píldora, como dicen, no le agrada, ¿verdad? Hay gente también que le gusta eso. Que le digan el milagro. Buenas noches, licenciada. Fíjense que yo lo que comprendí con los clientes en línea, que todos los clientes son buenos. Porque si a uno le dicen que no, entre más no tenga uno, poco a poco va a llegar un sí. Entonces, lo que tiene que hacer es agregarlo. Agregarlo al WhatsApp. Y como ellos, desde el momento que entraron a la publicidad que tiene uno en Facebook, por ejemplo, les interesa el producto que uno vende. Tal vez en el momento no lo compra. Puede ser por falta de dinero, puede ser porque no era lo que ellos pensaban, o hubo otro motivo, ¿verdad? Pero cuando uno tiene publicidad en los estados, logra enamorarlo hasta que logran caer. Esa es la lógica que he ocupado yo con las ventas en línea, al menos desde la pandemia hasta acá. Fíjense que puede ser que gente, pero ¿qué tipo de perfil le compra? ¿Qué edades? Fíjense de que yo vendo streaming, bastante streaming, y mi mayoría, tengo clientes jóvenes que a la primera compran, porque ellos saben lo que necesitan. La gente mayor se les ayuda por medio de llamada. Uno los va guiando poco, y esos son los clientes más fieles, porque como les costó tanto, y tienen lo que quieren, ya no lo cambian. Ahora, una mañana, un cliente me dijo, mire, usted tiene al doble de los demás, quizás me voy a cambiar, me dijo el señor. Sería bueno que pruebe. Y se puso a pensar. Pero tanto que me costó instalar lo suyo, me dice, mejor me quedo con usted. Entonces, los dos rangos de edad son buenos. Los jóvenes, porque rápido instalan, o rápido siguen las indicaciones. En el caso de la gente mayor, cuando uno los atiende bien, son clientes fieles. Puede ser. Esa es una buena estrategia, este fijarse que cual cliente necesita más tiempo, verdad, y cual cliente necesita más, menos, verdad, menos para, para caer, verdad, para caer, como dicen. Fíjese que yo tengo un caso, verdad, de una, de una chica, de verdad, que me, ella trabaja en un, se llama, no me acuerdo, de alimentos, global de alimentos, así se llama, venta de catálogo comercial. Fíjese que esa niña puchica, todos los viernes me ha hablado, por Dios, verdad, que si quería pedido, que si quería pedido, y le decía, sí, mire, porque esto es más que todo para las tiendas, verdad, para quien consume, yo por un tiempo consumí bastante, porque ahí compraba la comida de mis gatitos, pero uno de ellos se me murió, por consumir una comida, que el doctor me dijo, que contenía demasiados minerales, y que eso no era nutritivo, y que eso le había creado los cálculos, al gato, verdad, entonces, verdad, yo rechacé de por vida la marca, verdad, jamás volví a comprar, pero de vez en cuando, verdad, sí, ordeno esas cosas, pero fíjese que yo lo que hago, bueno, yo en estado no me fijo, jamás, jamás, o sea, jamás, nunca, y lo que hice fue mandar archivo a la chera, ahora, de hecho, hoy la vi, y vi que me ha mandado 83 sin ver mensajes, yo creo que al final entendió, porque cuando al final le hice un pedido, se equivocaron en todo, entonces, yo le dije, por eso nunca me gusta pedirle, le digo, porque ya me di cuenta que no, que no, verdad, que no, entonces, este, ella desistió de estarme llamando, ella me llamaba, y yo le decía siempre que estaba en reunión, que no le podía contestar, y entonces, yo creo que desistió, porque yo vi un 63 mensajes, que yo solo le di, y ahí quedó como que yo los había visto, pero ella jamás, o sea, yo tengo de no hablar con ella, quizá más de un año, y ella sigue trabajando, verdad, yo sigo ahí, verdad, y en algún momento, tal vez, tal vez, verdad, no sé si en algún momento, llegaría a volver a consumir, tal vez, pero sí, verdad, o sea, es, es como que, si no, 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 una mala experiencia, es, sí, digamos que sí, fue una mala experiencia, a pesar que en algunos productos, sí son buenos, pero, este, yo no consumo así como que el gran montón, verdad, como que es lo, es lo que pasa, es que a veces el mercado, no está para, no, no siempre, yo he notado, fíjese, que hay gente que, por ejemplo, en Pricemar, compra gente que en teoría lleva los grandes montones, mentira, no es cierto, no hay gente que lleva, sí, hay una parte, pero hay gente que llega buscando exclusividad, porque la caja de fresas que usted ocupa, que va a ver en Selectos, por Dios, esa cajita vale más de cinco pesos, y usted va al Primer, púchica, vale casi siete, pero son dos libras, de unas fresotas que más parecen, más parecen gajas de naranja, o sea, son inmensas, yo, por ejemplo, llego por una carne que no la venden en otra parte, solo la venden en la pizza, se llama Beyond Meat, que es una carne vegetariana, no la venden en otra parte, más que en eso, y yo no compro el gran montón, pero solo ellos la tienen, entonces yo llego por productos, quizá no compro en cantidad, pero sí compro cosas, que solo ahí las encuentro, y que solo ahí están, compro también este, un colágeno, ¿verdad? Colágeno hidrolisado, y también compro el paté de los gatos, ¿verdad? Que el Félix del Selectos está carísimo, y el de ellos es un buen paté, pero lo venden en montón, ¿verdad? Entonces, el precio me mejora, entonces yo no compro el gran montón, no llevo la carreta rebosando, ¿verdad? Que un montón de gente que lleva hasta dos, yo llevo poco producto, pero lo llevo escogidito, escogidito, porque es lo que me gusta, buenas noches, y eso fíjense que no lo han analizado, en este mercado, hay un montón de gente, ¿verdad? Que llega por productos exclusivos, por productos escogiditos, ¿verdad? Que están, hay gente que dice el mercado gourmet, no es que no es el gourmet, sino que de lo mismo, pero poquito, no de lo mismo el gran montón, sino que de lo mismo, pero poquito, eso es lo que es, y buscando la venta mayorista, es que pierden a ese poquitero, ¿verdad? Que puede buscar, que puede probar, mucha gente, cuando llega a esta degustadora de Beyond Meat, mira cómo le buscan la carne, rapidito, cierra, porque la degustación, mucha gente se convence, hay mucha gente que está ocupando la opción vegetariana, mucha gente que la está buscando, y aquí en el país, ¿verdad? Carne vegetariana, difícilmente, solo le ofrecen la carne de soy, y a mucha gente no le gusta, porque no la puede preparar, porque dicen que es carne de cartón, ¿verdad? Que no es carne, no es carne real, pero realmente, o sea, y esta carne es a base de remolacha, la mayoría de remolacha es riquísima, es bien rica, ni parece que no sea, que no sea de la otra, pero bueno, no se cuele, ¿verdad? Ahí cada quien verá, qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Cuando es por llamada, como le digo, hay gente que sí le gusta leer o leer, ¿verdad? Hay gente que le gusta estar texteando, que no le gusta estar en llamada, ¿verdad? Hay gente que lo odia, que detesta estar en llamada, hay gente que detesta estar texteando también, al revés, ¿verdad? Y hay gente que prefiere ir, así de sencillo, no le gusta estar en eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que hacer una ubicuidad simplificada, el marketing conversacional se caracteriza por ser multicanal, la idea es hablar con las personas en los lugares y plataformas que ellas prefieran, si esa persona solo tiene WhatsApp, démosle con WhatsApp, si solo pone el número móvil, no quiere que le estén llamando a la casa, vaya, solo el móvil, si solo quieren el trabajo, va, solo el trabajo, o solo en la casa, o como quiera, ¿verdad? Y si quiere allá, que lo vaya a seguir, allá al cantón, allá voy a ir, ¿verdad? Allá lo voy a ir a seguir. Las empresas de telefonía utilizan la llamada, sí, pues sí, pues es la más barata para ellos, y de eso, y de eso es la cosa, pues para que no gasten, aunque yo le digo, este, algunas están utilizando, ¿verdad? Bastantes medios que no le salen así como que digamos que baratillos, pero, pero lo compensan con los planes, ¿verdad? Que están ofreciendo, definitivamente, eso nunca pierden, pues siempre sacan lo que ellos están invirtiendo en publicidad, ya sea, ¿verdad? En sitio web, hay un, un cortana, o un siri, o quien sea, o como le pongan, eh, segurito, o, chambita, o lo que fuera, vean, ahí en el sitio, ahí hay otro chat, ahí hay otro chat que le sale, ¿verdad? ¿en qué te puedo ayudar? ¿verdad? Ahí le sale el muñequito a uno, vean, entonces, o en Facebook, ahí usted medio pone un mensajito, de un solo le aparece cuatro preguntas, ¿verdad? Para que usted, o al querer, ¿verdad? Ya como quien dice, boquita que querer, ¿verdad? O WhatsApp, ¿verdad? El WhatsApp también se puede customizar con una respuesta automática, se llama eso. La idea es poder mantener múltiples conversaciones, uno a uno, en distintos lugares, o sea, que donde usted esté, es omnipresente, es omnipresente el recurso, ¿verdad? O sea, donde usted está, que ya parezca el fantasma de las navidades pasadas, presentes y futuras, que en todas partes le aparezca, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Al final, la información se va a centralizar, fíjese que, bueno, no le voy a contar solo mala experiencia, pero fíjese que a mí me pasó, que yo compré un mueble, ¿verdad? Y pedí crédito fiscal. Y entonces, vinieron los muebles, pero no traían el crédito fiscal. Y así me dijo el vendedor, y entonces yo llamé a la tienda, y resulta ser que mis muebles venían en la sucursal de Apopa. Llamé al día siguiente, mire, a servicio al cliente, fíjese que yo pedí, todavía me lo tenían que venir a armar, ¿verdad? Pero yo no sabía que el que venía a armar, algunas veces lo que hacen es un contratar, ¿verdad? Y uno tiene que pagarle a los que vienen a armar, pero no, en este caso ellos lo pagan, ¿verdad? Y el señor venía a armar, y él iba a traer el crédito fiscal. Pero la de servicio al cliente que me dijo, ah, no, me dijo, eso lo tiene que ir a traer usted allá al pericentro, al pericentro Apopa. Mire, yo creo que se me pararon los pelos así como la misma pica piedra. O sea, qué horrible, dije yo, o sea, solo me imaginé aquel tráfico, ¿verdad? Y ahí es tan lejos para mí, pues entonces le digo, mire, y yo qué culpa tengo que agarrar a los muebles de allá de Apopa, le digo, yo, a mí jamás me informaron, y para más fregar, y el nombre de su vendedora, o vendedor, voy al chat, borrado el historial, y solo me salió el bot, hola, ¿en qué podemos ayudarte? Mire, si la conversación ya no está, le digo, ¿y cómo es que no se acuerda de su no sé qué? ¿y cómo es que usted no tiene mi número de caso? ¿Cómo es que yo al contestarle al identificador de mi número, luego no sabe quién soy? Se supone que por medio de mi número usted ya registró en su sistema, ¿de quién le estoy hablándole? Bueno, ahí pasamos, dime qué te diré, permítame, ella después de las mil musiquitas me apareció, y me dijo que mañana le va a aparecer, bueno, gracias a Dios, yo como ya estaba cansada de hablar con ella, le dije, gracias, al día siguiente el señor vino, y lo primero que hizo fue, mire, aquí le mandan, ah, vaya, feliz, se fue el señor, verdad, las cuatro horas después, y me llama, mire, fíjense que yo soy la persona que le llegó a armar el mueble, que no sé qué, fíjense que me están llamando, de qué, por un, por un documento, no le dije, si yo hoy no he llamado nada, le habían pegado una gran regañada, haciendo la queja del día anterior, como el día que, ese día, y lo habían hecho sentir hasta enojado estaba el señor, de que yo me había quejado, y yo le dije, mire, yo me quejé, pero ayer, porque ahora recibe el documento, porque le iba a traer el que me entregó el mueble, no, que no iba a armar, le dije, pero yo hoy no he reclamado, no he dicho nada, y el señor se quedó callado, y me dijo, sí, fue una confusión, entonces, o sea, bien, una logística, pésima, verdad, pésima, pésima, el mueble está chivísimo, el señor lo armó divinamente, el precio está excelente, pero el servicio al cliente fue, cero, cero, verdad, completamente, entonces, la, la ubicuidad simplificada, de todas las respuestas, la número uno, no que, o sea, todos tienen que marciar al mismo, al mismo, a la misma logística, verdad, porque si no, por uno, por el vigilante que le hizo la gran cara, por el parqueo, ya cayó mal toda la empresa, desgraciadamente, bueno, todo tiene que estar en un solo contexto, las conversaciones con el cliente, no se dan en el vacío, que fue lo que a mí me pasó, que cuando yo regresé al chatbot, ya no encontré la conversación, ningún historial de todo lo que había pasado, eso sí, el tarjetazo ya lo había dado, lo había dado así a 10 días, en todo lo que la muchachita, se tardó en conseguir lo que yo le había pedido, eso sí, me lo dijo, que se iba, que no estaban en San Salvador, y que me los iba a ubicar en varios, en varias sucursales, eso sí me lo dijo, y me avisó el día que estaban, eso sí me lo dijo, pero todo quedó como que, yo ahí me asusté, porque yo dije, bueno, y ahora, sí me cayó el mensajito, por medio del banco, que el tarjetazo, había salido, y sí por el valor que me habían dicho, todo parecía coincidir, pero y lo demás, y me dijeron que mandara la foto de mi IVA, y eso es información legal, es un poco riesgoso, ¿verdad?, hacer esas cosas, pero hay que desarrollarlo en un contexto, que se enriquece a medida, se recolecta más información de la persona, o sea, usted está ganando su confianza, para que yo haya llegado a ese nivel, ¿verdad?, es porque realmente la persona, que me estaba atendiendo, pues estaba procediendo, de una forma en la cual, pues yo, pues me llevé, ¿verdad?, y dije, está bien, en ese sentido, ¿verdad?, uno de los pilares del marketing conversacional, tiene que ver con la posibilidad, de comprender, a la persona, con la que interactuamos, a partir de su comportamiento en línea, y sus preferencias de navegación, ¿qué páginas de tu sitio, navegó más, o qué recursos descargó?, ella lo primero que me preguntó, fue que, ¿cuál es el modelo, lo que usted ha visto?, y yo que sé de modelos usted, yo solo le dije, mire, yo vi esto, y le dije el nombre del mueble, tal cual yo lo conozco, ¿verdad?, o sea, yo no le fui diciendo, mire, el modelo, ECO 0042108530, ¿verdad?, o sea, eso es su inventario, para mí, era un simple gavetero, usted, punto, punto, ¿verdad?, o sea, y, ah, no, pues sí, pero, y lo empezó a buscar, ¿verdad?, y me puso una imagen, este me dijo, con el, con la imagencita, ah, sí, ese es, le digo, ahí sí, fue buen, fue, captó bastante bien la señorita, ¿verdad?, bueno, eso es importante, ¿verdad?, que usted le ponga imagencitas, pero, sabiendo que yo soy una persona visual, es más fácil, ¿verdad?, es más fácil que yo la entienda de esa manera, pero a puras palabras, difícil, difícil, y más que no estábamos ni en video, me llamaba, sino que todo fue WhatsApp, y yo estaba dando clase, para fregar, y ella me decía, ah, pues mañana, no es que mañana yo voy a estar dando clase, necesito ahorita, le decía ella, no la voy a poder atenderle, no puedo estar en WhatsApp, y aún así, lo hizo en ese momento, fue bastante incómodo para mí, estar haciendo ese proceso, y estar haciendo esa compra, pero ni modo, a esa hora podía, podía obtenerlo, y era una oferta, que duraba hasta ese día, por eso accedí a hacerlo de esa manera, bueno, el ataque de los bots, el imperio contraataca, ¿verdad?, lo que vimos en las películas, hace muchos años, hoy es una realidad, el marketing conversacional, no se limita a los chatbots, pero estos son una pieza muy importante, dentro de la estrategia, pero que es realmente un chatbot, un chatbot, es un agente interactivo, online, ese es el nombre de Pilar, chatbot, pero realmente se llama, agente interactivo online, que atiende consultas, basándose en un set de respuestas, predefinidas, automatizadas, entre paréntesis, o en inteligencia artificial, antes se utilizaban para soporte, pero desde hace unos años, ha crecido su implementación, en el área de atención al cliente, porque eran esas interminables filas, o el teléfono, que todo el mundo estaba cansado, de que el número uno, el número dos, el cuatro, el cinco, y al final, jamás, cuando viniera a llegar al número, que tenía que ser, ocupada, o desconectada, daba cólera, ¿verdad? Bueno, muchos chatbots, permiten derivar consultas, en tiempo real, a una persona, que puede hacerse cargo del diálogo, cuando las posibilidades del software, o los pedidos del cliente, así lo requieran, esta es una de las características, que determina su escalabilidad, la escalabilidad, es lo que hace como, como, diferir responsabilidades, ¿verdad? Esta es de tarjeta, esta es de cuenta personal, esta es de servicio al cliente, esta es de técnico, esta es de aquí, ¿verdad? Eso es lo que hace, por ejemplo, Tivo, digamos. Los chatbots, que utilizan respuestas predefinidas, típicamente incluyen la posibilidad, de conocer aspectos específicos, de un producto o servicio, contactar con un representante en línea, o agendar una reunión. Por otro lado, están, aparte de los chatbots, están los smartbots, basados en inteligencia artificial, eso ya es otro mundo, smart es vivo, ¿verdad? Que es una, es algo, es inteligente, ¿verdad? Entonces, ellos utilizan un lenguaje natural, para mantener una conversación, simulando ser una persona real. La aplicación de inteligencia artificial, en los chatbots, sigue siendo un poco rudimentaria, pero mejora cada día, y el uso de estos agentes, es cada vez más, más común. El marketing conversacional, es donde las conversaciones de marketing, son interacciones con clientes, o clientes potenciales, a través de distintos canales. Vamos a ver el videíto, que la chica nos resume siempre. Hoy le voy a poner más pausado. Hola a todos, qué gusto que se conecten nuevamente, a esta clase de email marketing. El día de hoy, vamos a hablar de un tema, que está cobrando mucha fuerza, y hoy por hoy, no lo podemos evitar, y todas las empresas, tenemos que implementarlo. Estamos hablando, del marketing conversacional. Acompáñenme. Hoy, responder a las preguntas, de los usuarios, no es nada fácil, y mucho menos lo es, hacerlo de forma rápida, efectiva, y personalizada. Son tres aspectos, muy importantes, y que los usuarios, dan la importancia, a eso mismo. Por lo tanto, por eso, cobra mucha fuerza, el marketing conversacional. Y lo vamos a definir, de la siguiente manera. Son las conversaciones, de marketing, que se dan, como interacciones, entre clientes, o clientes potenciales, a través de distintos canales. Los medios, que podemos utilizar, para conversar, con un cliente potencial, pueden ser, los chatbots, chat en vivo, videollamadas, videoconferencias, mediante correos electrónicos, o usar sistemas, de mensajería instantánea, mediante WhatsApp, mediante Messenger, mediante Telegram, etcétera. Los puntos fuertes, que podemos destacar, dentro del marketing conversacional, son los siguientes. Nos aporta inmediatez, cercanía con las personas, genera una confianza, entre la empresa, la relación crece con la empresa, mejora los resultados, hay más personalización, además, es una estrategia complementaria, de otros canales de comunicación, que ya se estén implementando, y también ayuda, a fortalecer la imagen de marca. Cuando combinamos, todos estos elementos, en función de darle, la mejor experiencia al cliente, también podemos utilizarlos, para acompañar al mismo, dentro del viaje del comprador, por cada una de las etapas, guiándolo, para que dé el siguiente paso, hasta que finalmente, lleguemos a la última etapa, del embudo de conversión, que son las ventas. No cabe duda, que hoy por hoy, en un mundo tan interconectado, como el que vivimos, proporcionarles, una respuesta rápida, una respuesta clara, relevante, y que sea personalizada, es muy valorado, por los diferentes usuarios. Por lo tanto, los incentivo, a que implementen, este marketing conversacional, dentro de su estrategia, y puedan hacer crecer, la relación, con sus audiencias. Hasta acá, en la clase del día de hoy, nos vemos, la próxima. Bueno, quiero ver, si terminamos la clase. Preguntas, chicos, dudas, de la, marketing conversacional, o todo claro. Claro como el agua. Estamos bien. Todo claro. Excelente, excelente, excelente. Quiero ver aquí. Todo bien ahorita. Quiero ver aquí, si hay más. Voy a ver algún más. Inbound cycle, conecta, 361, chatbot. Esto está interesante. marketing e inteligencia artificial, eso quería ver yo. Y el video, aquí está. Buenos días, la inteligencia artificial no solo sirve para ganar a videojuegos, sino que también puedes utilizarla para el mundo del marketing y el e-commerce. En este sentido, los chatbots se han convertido en un elemento esencial para fomentar la interacción entre la marca y los clientes. Pero, ¿sabes qué suena para qué sirven? Te lo contamos. Un chatbot es un software de inteligencia artificial capaz de simular una conversación con una persona. Por ello, cada vez son más frecuentes en las aplicaciones de mensajería. Por lo general, se utilizan para llevar a cabo las funciones de atención al cliente, ya que pueden resolver las necesidades de una persona. Así, las empresas pueden evitar el uso de equipos humanos que se dedican a resolver una y otra vez las mismas preguntas. Este tipo de software se puede utilizar para marcas de consumo, sistemas de comunicación en redes sociales y sistemas de gestión y administración. Ahora, el reto de los chatbots es mejorar su precisión y evitar las falsas respuestas. Es el caso del bot tie de Microsoft, que fue aprendiendo de los comentarios negativos hasta convertirse en nazi. Otro de los problemas a los que se enfrentan los chatbots es que deben superar las barreras del lenguaje. Y es que muchos solo interpretan ciertas palabras clave, mientras que otros entienden el sarcasmo. Pero también hay ejemplos positivos. Es el caso de Taco Bell, que ha creado un chatbot para gestionar los pedidos de comida a través de una conversación. Igual de conocido es el caso de Telegram, que ha creado una API pública para desarrolladores que permite crear bots. Los hay pensados para pedirles imágenes para que te den la previsión meteorológica o para pedirles el precio de los productos. Ya sea para hablar por tu cuenta o para sumarlo a tu grupo de amigos, se puede decir que Telegram tiene un chatbot para cada ocasión. Pero si hay un exponente en este tipo de tecnología, ese es Facebook, que pretende que los chatbots sean un medio de comunicación adicional entre el cliente y la marca. Y esto es un chatbot y así os lo hemos contado. La semana que viene os hablaremos de los easter eggs. Y si queréis saber qué son o en qué consisten, acordaos de suscribiros. Si tenéis cualquier duda o queréis proponernos cualquier tema, podéis dejarnos un comentario aquí abajo. Y si os ha gustado, como os lo he explicado, dadle a like. Nos vemos en computoroy.com Ok, algo corriendo la chica, ¿verdad? No siempre entiende lo que uno le quiere decir o no siempre contesta lo que uno realmente quiere, haciendo que todo esto siempre caiga en lo que es el problema del atasco de peticiones. Y la máquina, ¿verdad? Pues sigue diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿verdad? Y ya no se ubica. Ese es el problema. Ese es el problema. La recogida de los datos personales, ¿verdad? Que para identificar, ¿verdad? Primero tienen que, ¿verdad? Es realmente, ¿verdad? Este es el relieve, ¿verdad? De que a los millennials y a la generación Z y a todos estos chiquillos, no les gusta dar sus datos, ¿verdad? No les gusta proporcionar su identidad ni sus datos personales. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? La desconfianza de que le piden a uno los cuatro datos de los cuatro dígitos de la última tarjeta. Esa gente que tal vez no entiende y en vez de dar eso, da otra información. La fecha de nacimiento, el nombre completo según el DUI, el DUI, ¡pum! O sea, son unos datos sumamente engorrosos para que la gente lo pueda hacer. Y esto es exactamente lo que la computadora hace como un match, ¿verdad? Ah, el nombre, esto, esto, y si son las mismas respuestas que le hacen. Y cuando conteste la gente, hace la misma pregunta. O sea, otra vez, ¿verdad? Otra vez. ¿Por qué? Por llamada, por seguridad, a esa persona en control de calidad le están exigiendo que valide el compartir los datos personales validando al cliente. Ese es el problema también. Esa es otra cosa, ¿verdad? De cómo hacen esa doble validación. La humanización del bot y la automatización de las tareas. Son dos cosas completamente, realmente como contrapuestas. Entre más automatizada sea la tarea, menos humanizado va a estar el bot. Pero, ¿verdad? Si el usuario percibe que le están dando respuestas de cajón en un 79.7%, se ha percibido que sí. Y si ve que son excesivamente automatizadas y programadas, realmente es un charo lineal. Entonces, el cliente siente, no, es que yo estoy hablando con un robot, no estoy hablando con alguien de verdad. Y entonces, esto hace que decresca la experiencia del usuario y realmente se sienta como como que no importa lo que está haciendo porque lo ponen con un robot, ¿verdad? Con alguien que no es humano. Al contrario, ¿verdad? Si le gusta la experiencia y el bot lo atiende bien y lo resuelven bien, le encanta porque está completamente satisfecho, ¿verdad? De una forma eficaz y en una forma tranquila. Hay un McDonald's, no sé si vieron la noticia, de Texas, que ya atiende completamente robots. No hay nadie en ese McDonald's que sea una persona. Todo lo hacen robots. Meseras, cocineros, sajeros, delivery. O sea, el perdón, ¿cómo que se llama? El que atiende cuando uno va en el carro. Pero el autoservicio, todos son robots. Todo lo atiende un robot. Ya verán cómo va todo eso. O sea, realmente es, ¿verdad? Hasta dónde están llegando los robots. Son acciones, ¿verdad? Que normalmente un humano desempeña y al final, ¿verdad? Ahora pueden ser suplidos lo que nadie se pensaba, ¿verdad? Que lo podían hacer, pero sí, lo pueden hacer. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a tomar la lista de participación de hoy, que es 27. A ver. Alejandra Saray. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Ana Beatriz Díaz. Presente. Gracias. Ana Yoselin Menjíbar. Presente. Dani Ernesto. Eduardo. Sí, ya está. Edwin Alexander Candray. Jacqueline Andrea. Hola, presente. Gracias. José Cristóbal Morejón. Presente. Gracias. José Cruz. Josie Cruz Santos. Sí. Carla María. Ah, no. No, igual. La Josie. O sí, fue la que saludó, ¿verdad? Sí. Hola, presente. Así sí. Este, Carla María. Novena. Saturn y Catalina. Buenas noches. Presente. Gracias. Kelly Patricia. Presente. Gracias. Ligia Briseida. María José Solís. María José Solís. Melvin Oved. Buenas noches. Presente. Gracias. Mónica Esther. Presente. María Pristander. No está. Vilma Mercedes Cepeda. No está. No está. No está. Wilfredo Hernández. Presente. Gracias. Y Wilfredo José Iraeta Miranda. Presente, Claudia. Gracias. Bueno, chiquis, si no hay preguntas, comentarios, dudas, estamos con el marketing conversacional. Yes. Yes. Okay. Let's go. And have a rest. Let's go to sleep, guys. Have a nice night. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for coming. Bye-bye. 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 Gracias.